Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a verlo antes de avanzar. El gran proyecto del siglo XIX era cómo transformar a agricultores en trabajadores de fábricas. El método para eso fue la escuela, dos escuelas, enseñar. El siglo XIX era la era de la industrialización y manejo científico, cómo ser productivo, estadística, deviaciones estándar, línea de asemblaje, eficiencia, cuotas de eficiencia, control de calidad. Son todas las ciencias de productividad moderna. Vean cómo se vuelve la ciencia de la universidad moderna. Escuela secundaria, primaria, obligatorias. Requerimiento de currículum. Vamos a ir rápido. Universidad pública. Mayor Mayer, escuela de enfermería, graduado. Requerimiento de carreras, pruebas de exámenes, discapacidad de aprendizaje, pruebas de selección múltiple, sabático, pensiones, ranking de escuelas, fracasos y adolescentes. No tengo que definir nada de eso, porque esto es nuestro sistema escolar, establecido ya en el siglo XIX, ya instalado en 1925. Abril 22, 1993. Este es el día en que dos profesores, Larry Smart y otro profesor que se me olvidó, salieron de la universidad de Illinois, el centro de supercomputadores con una página de note de la cuaderno, con analistas de todos los sitios web en el mundo, en 1993, y dijeron, vamos dándoles el mayor regalo de la historia humana. Estamos dándoles acceso de tu computador a todo el conocimiento del mundo. Una hoja de cuaderno, 26 sitios web. Al final de ese año, habían 10.000 sitios web, y uso de internet había incrementado 2.500 veces. Cualquier persona con una conexión a internet podía comunicar cualquier cosa a otra persona con una conexión a internet. Lo opuesto de lo estandarizado, todo haciendo lo mismo, certificado, aprobado, ese sistema del siglo XIX. Pero, ¿qué viene con la internet? ¿Alguien con internet puede comunicar con cualquier otra persona con internet? Sin un botón de pausa o de borrar, sin identidad, sin un editor o conocimiento, sin seguridad de datos o privacidad. ¿Cómo nuestro sistema educativo del siglo XIX nos prepara para este mundo que hemos estado viviendo? ¿Cuánta gente nació antes de 1993? Antes de la mano, sí nacieron antes de 1993. Ustedes son la última generación que van a tener un antes. Mis alumnos no saben un mundo antes de la internet, pero sí conocen un sistema educativo del siglo XIX, porque es el mundo donde viene ahora. Lo que necesitamos es una revolución, una revolución en el sentido de una revolución copernicana, un cambio fundamental en la forma de cómo pensamos y visualizamos algo, un cambio de paradigma. Necesitamos una revolución educativa ahora por la sencilla razón de que estudiantes entrando a la universidad nacieron después de la revolución de internet. En una época donde cualquier persona con conexión puede comunicar con otra persona que también tenga una conexión a internet sin identidad, sin veracidad, sin seguridad de datos, sin privacidad, con grandes amenazas a la democracia en el mundo, como estamos viendo. Y están haciendo enseñados para aprender, para hacer una clase gerencial con certificación, standardización e infraestructura inventado para ese mundo. Así que tenemos un descalce entre el mundo que están generando nuestros estudiantes y el sistema educativo que hemos creado para entrenarlos para ese mundo. Así que este es un remix del sistema educativo que tenemos ahora con algunas provocaciones que nos ayudan a pensar, sobre todo los ingredientes, pero de forma nueva. ¿Qué pasa si los currículos fueron arreglados por problemas o temas, no disciplinas? Medio ambiente, necesitan saber muchas cosas para ser un experto en resolver problemas medioambientales. Y tienen que saber cómo colaborar con otros que son expertos también. ¿Qué pasa si la alfabetización digital fuera enseñada como una habilidad fundacional, junto con matemática y leer y escribir? Porque controla todas nuestras vidas. ¿Qué pasa si la educación de tecnología fuera diseñada para inspirar creatividad? No métricas, no utilidades y no explotación de nuestros datos. ¿Qué pasa si las notas y pruebas y puntajes no eran la medición raíz para el éxito? ¿Qué pasa si tuviéramos otras mediciones de éxito? Fuera de educación, ¿no necesitamos puntajes para decirnos quién es bueno y malo? ¿Por qué hemos sustituido las pruebas para el mérito cuando hay otras formas de hacer eso? ¿Qué pasa si las clases fueran activas y lideradas por los estudiantes que ayudaran a crear el contenido y estar involucrados en la creación de contenido? ¿Qué pasa si la universidad ha creado alianzas iguales a través de distintas instituciones, comunidades, globales? ¿Qué pasa si la inclusión y movilidad social, acceso, no el ranking, eran las medidas de éxito? ¿Qué pasa si la investigación, enseñanza y servicio, liderazgo institucional, eran todos evaluados o evaluados igualmente? ¿Qué pasa si los profesores, investigación de profesores, eran medidos por su audacia y no productividad? Globalmente estamos optando un sistema terrible donde tienen que producir tantos papers, tantas publicaciones, publicaciones sin atrasarse todos los años. Mi esposo es un publicador y muchas veces está publicando excelentes libros donde la gente entra en pánico porque el libro está saliendo en el primero de enero en vez del diciembre de 31. Es una tontera, es una forma estúpida de medir inteligencia, creatividad, imaginación. ¿Por qué hemos tomado esta idea del siglo XIX, del output, de la salida, de productividad medible, de ideas sobresimplificadas, de qué es lo que es conocimiento? Una forma muy ridícula de apretar el mundo. ¿Quién pasa por su vida pensando que el mundo se trata de A, B, C, D, E, como una prueba de selección múltiple y solo pueden elegir uno? Y esa es la forma de tener éxito. Estamos enseñando a los niños con un sistema arcaico que fue revolucionario, sí, en 1860, pero no es revolucionario en el 2019. Necesitamos una revolución copernicana en nuestro sistema educativo. Pero piensen, ¿cuál es la mejor forma de aprender en este mundo donde cualquier persona que tiene conexión a internet puede comunicar con otra persona con inconexión? Sin un pausa, sin un botón de borrar, sin identidad, sin verificación. Y, como ahora sabemos, con la posibilidad de explotación total de todos nuestros datos para ser utilizados en nuestro contra, en contra de democracia, en contra de hacernos vulnerables al robo. Tenemos que retomar esto. Ahora, las buenas noticias. Soy un... Durante la primera generación de un gran evento tecnológico, la gente está muy asustada. En el siglo XIX, por ejemplo, no querían las máquinas y las rompían. O dicen, esto va a resolucionar todo. Y se vuelven locos. Dejan de pensar acerca cómo esta tecnología es útil para mí. Piensa en la tecnología va a resolver todo. Para la segunda generación, esa gente que nacieron después de 1993, que no saben un antes, que crecieron con esta tecnología, esto no es tecnología, esto es el mundo. Esto es todo lo que hago. En esa generación, la gente comienza a preguntarse las preguntas difíciles. Yo creo que podemos tener una revolución en educación superior porque nuestros estudiantes van a demandarlo. Lo van a pedir. Ellos saben que necesitan algo más. Necesitan otra cosa, necesitan algo mejor. Y yo creo que juntos, si están en este salón, es porque ustedes lo saben también. Y eso me da gran esperanza para nuestro futuro, para la educación y para nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.